1, 2, 3, 2, 1 Este es uno de otras mierdas en el free Yo solamente te voy a matar cuando escucho a estos dos en el beat Pero vos no me vas a poder parar, Gil Tus copas nos quitaron a Shishi, a vos tampoco, vienen por mí ¿Vienen por mí? Este es el NSB, yo ya me se ve hasta que Tengo el estilo, el estilo te lo entregué, así que No, me quiero descansar porque con las rimas No te vas a quedar con nada que hacer Ay, con nada que hacer, de tantas palabras que dijiste Mi cerebro, te juro me lo entreveré No, es un pelotudo, boludo No sabes ni rapear encima a tus amigos porque uno ya está sin cornudo No, 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 no Este es muy frágil Este no puede rapear porque yo tengo el manivel Yo estoy en desnivel ¿Sabes por qué no podés hacer eso? Porque tu cerebro está muy frágil, men Seguro que no tenés clase Si el DJ dijo verdad con lo que dije antes Es porque tuvo dos farsantes Él también se mató a tu novia Que rap tan tetanudo Última Me va a matar el feliz de la clase Pero hoy no fuiste a la clase Yo fui a la clase y encima vine a la larga Y de año también voy a pasar ¡Che! ¡Che! ¡Gracias a todos! ¡Viva los canarullos! ¡Cuidado a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasen el C.B! ¡Un aplauso para 4!